Porque es lo que mantiene a la gente pobre, hay que cometer errores para poder salir adelante. El factor miedo es la enfermedad más grande que tienen los pobres. El éxito de ser rico o tener prosperidad en la vida no es de la gente más inteligente, no es de la gente que más tiene valor, es la gente que menos tiene miedo. Yo he visto gente muy inteligente que todavía están en sus países y no han salido adelante y todavía no han llegado a ricos. Pues ya lo dijo gente mi gente, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En lo que yo le puedo ayudar es en bienes y raíces, es donde yo he podido salir adelante. Hola mi gente, hoy les tengo que decir el mayor secreto. Este video lo voy a hacer sin ningún guión, tengo que hablar sobre este tema porque es lo que mantiene a la gente pobre y es la diferencia entre una gente que haya tenido éxito y una gente pobre. Así que si usted todavía no ha llegado a un millón de dólares, tiene que ver este video hasta el final porque le voy a dar algunos consejos, algunas soluciones de qué yo he hecho para poder salir adelante y lo que he visto de gente que ha tenido éxito en la vida. Y si quiere ver un poco más de videos que hablan de cuáles son las cosas que necesita una persona si quiere ser rico y cuáles son los factores que más hacen que la gente sea pobre y tengo estos dos videos que hice hace poco. Si quiere ver más en detalle todos los libros que yo me leo y son los que realmente me han hecho yo pensar en forma diferente de Juan Carlos antes de emigrar a los Estados Unidos y ahora Juan Carlos que tiene un poco más de éxito, por decirlo así humildemente. Soy una persona que aparte de ser real estate, también soy ingeniero. Trato de hacer todo calculado y trato de cometer los menos errores posibles pero la verdad mi gente es que tantas cosas que me han pasado en la vida me ha llevado a que hay que cometer errores para poder salir adelante. Con esto que les voy a decir, ustedes van a tener éxito. Déjame les explico un poco. Yo llegué a este país y tuve muchas oportunidades. Sin embargo mi gente, no aproveché esas oportunidades en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por el factor miedo. El factor miedo es la enfermedad más grande que tienen los pobres porque no salen adelante por tener al miedo. Y te lo digo que el éxito de ser rico o tener prosperidad en la vida no es de la gente más inteligente, no es de la gente que más tiene valor es la gente que menos tiene miedo. Yo he visto gente muy inteligente que todavía están en sus países y no han salido adelante y todavía no han llegado a rico. Yo me di cuenta que si yo no hubiera tenido valor y hubiera dejado el miedo yo todavía no estuviera aquí haciendo estos videos. De nuevo, muy humildemente creo que he tenido un poco de prosperidad con sacrificio por supuesto, pero una de las cosas mi gente es que he sabido manejar el miedo. Y eso ha pasado en toda la etapa de mi vida. Cuando yo estaba en Cuba fue un momento tan duro dejar a toda mi familia, dejar a todos mis amigos tener que salir de ingeniero a vender ropa en las calles de Cuba dejar mi puesto como ingeniero para tener mi propio negocio que era ilegal, donde un día la policía cubana me llamó y me dijo que bueno, sabemos que estás vendiendo ropa y yo le dije, sí, ¿y qué? Yo quiero hacerlo con licencia ¿Usted tiene una licencia para yo vender la ropa que yo tengo? Eso mi gente, yo creo que fue uno de los pasos más valientes que tuve en mi vida y yo lo estaba acusando de que él no me daba la manera para yo poderlo hacer lo legal. La verdad, en ese momento creo que gané una batalla pero mi gente, yo no era tonto yo sabía que me iba a tener la policía atrás de mí iban a estar averiguando todo lo que hacía y en cualquier momento me iban a quitar la mercancía y me iban a meter preso porque aunque yo creo que el jefe de la policía entendió mi punto su puesto era el jefe de la policía y en cualquier momento, porque tú trabajas para un sistema cubano y para aquellos que son cubanos me van a entender aquellos que no, no sé si saben lo que se pasa en Cuba pero bueno, el punto mi gente es que tuve que primero enfrentar mi familia para no seguir trabajando como ingeniero y empezar a vender ropa que supuestamente es legal para después enfrentar a la policía y después enfrentarme, cómo salir del país para poder echar para adelante eso mi gente, yo creo que fue un acto de valentía fue el inicio para mí decir bueno, voy a buscar la prosperidad pero estoy seguro que como este cuento que le estoy haciendo muchos de ustedes, si están viendo esto y están aquí en los Estados Unidos tienen cuentos mucho más heroicos tuvieron que cruzar fronteras yo mi gente de verdad que la hice un poquito más bonita tuve gente que me ayudaron tuve que pagar con ese dinero que gané vendiendo ropa después de haber sido ingeniero mis padres eran dirigentes y yo también fui dirigente estudiantil en la universidad me daba aquel orgullo de ser dirigente y darme cuenta que no servía para nada ser dirigente en mi país y que lo que tenía que hacer para poder sobrevivir y ganar dinero, para poder salir del país era vender ropa y lo digo con mucho orgullo no me importó cómo salir adelante la cosa es que lo hice la cosa es que estoy aquí y creo que todavía estoy a un paso donde puedo seguir avanzando mucho más el límite es el cielo mi gente así que usted es la única persona que se puede poner límite en esta vida ya yo llegué a lograr mi primer millón pasar el primer millón y mi meta ahora es llegar a un billón tienes que quitarte muchas barreras que uno tiene en su mente tienes que leer mucho aprender y bueno, felicidades si usted está viendo este video porque eso es lo que hago yo diariamente para poder tener una mentalidad completamente diferente a la que tenía anteriormente si usted no ha sido millonario en estos momentos es porque su mente no está preparada para poder tenerlo no hay diferencia la única diferencia entre Juan Carlos hace 20 o 30 años atrás y el Juan Carlos de hoy es que tengo en la mente porque hasta ahora sigo teniendo la misma cabeza los mismos brazos las mismas piernas y como dijo 15 libras de mano pero bueno eso es punto y aparte para no salirnos del tema ya estando en los Estados Unidos si tú sigues con ese miedo dices bueno, sí ya llegué a Estados Unidos bueno, ¿y ahora qué? déjeme decirte de que todas las cosas que hice también fue enfrentando el miedo no sabía inglés la barrera del idioma es fatal cuando tú vienes y entras a este país si no, póngamelo ahí en los comentarios mi inglés todavía no es al 100% pero le di durísimo mi gente fui a la escuela fui al college todos los libros y todas las cosas que trato de leer es en inglés porque yo sé que estoy en los Estados Unidos y si quiero prosperar tiene que pensar que tiene que cambiar su forma de ser y su forma de pensar para poder ser lo que usted no ha sido anteriormente pues ya lo dijo 20 mi gente locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes si usted no hace algo diferente usted va a tener el mismo paycheck que va a tener todos los días volviendo al tema llegas acá a Estados Unidos el miedo fue llegué a Estados Unidos en la época donde las casas estaban más baratas en los Estados Unidos tuve como 10 años para comprar las casas más baratas de los Estados Unidos y sin embargo no lo hice ¿por qué? porque el miedo mi gente ahora les voy a decir estadísticamente cómo les voy a demostrar si quiere salir adelante la mejor forma es en bienes y raíces por lo menos así es como yo lo he hecho no es tan complicado yo veía clientes míos que compraban casas y yo decía ¿y cómo esa gente pueden comprar casas? y yo que soy real estate todavía no puedo comprar casas esa gente que eran clientes míos hicieron muchísimo dinero y siguen haciendo muchísimo dinero en bienes y raíces no fue tan bien hasta que conocí un judío amigo mío que seguro que lo he mencionado muchísimo en el video fue la persona que me enseñó a pensar completamente diferente a sacarme el Juan Carlos miedoso que tengo seguir mi instinto por dentro que decía oye hay que arriesgarse esa persona era mucho más joven que yo y tenía más de 30 40 propiedades en aquel momento mi gente era el primer millonario que yo me sentaba en una mesa con él y yo podía decir bueno si él lo hizo él es más joven que yo ¿por qué yo no lo puedo hacer? en ese momento cuando yo estaba hablando con él y él me estaba enseñando cómo él compraba propiedades y yo le preguntaba hey fulano ¿qué pasa si? esta es una pregunta que casi todos nosotros tenemos ¿qué pasa si no puedo pagar la casa? ¿qué pasa si me quedo sin rentar la casa por tanto tiempo? ¿qué pasa si? la palabra de ese amigo mío judío fue Juan Carlos siempre va a haber formas de rentar la casa olvídese de que siempre va a haber alguna persona que le quiere pagar mucho más hay 500 formas y me explicó como formas de Airbnb como formas de rentarla cuando lo divides y rentas por cuartos no sé siempre hay forma mi gente de que alguien más te pague la casa le voy a poner algunos ejemplos acá para que vean estadísticamente cómo también le puedo probar que es el miedo quien hace a la gente pobre mira esta es la gráfica que tenemos todos los realtors aquí que pertenecemos a Las Vegas es muy parecida a la gráfica de lo que pasó en Estados Unidos porque casi Estados Unidos en la crisis más grande que tuvo en la parte inmobiliaria se llama 2006 al 2008 donde subió al máximo de valores en las casas y la gente van a estar hablando de la crisis del 2008 por más de 100 años aquí estamos acá 2006-2007 donde los intereses estaban como al 6-7% casi lo mismo el mismo escenario que hay ahora de hecho en este momento ha subido más alto el interés que en aquel momento aquí les muestro una casa costaba 289 mil bueno por aquí mira la más cara 290 mil si bajaron las casas de loco fue aquello la gente perdiendo su casa la habían acabado de comprar y miren esto mi gente no pasaron ni 14 años después como si nada hubiera pasado casi el doble de precio 445 mil y se los interese hasta más alto si usted se hubiera equivocado es decir si usted hubiera sido un Juan Carlos de estos que se equivoca cada rato y si no vean los videos donde voté 120 mil dólares en un negocio que me salió completamente mal todavía seguimos echando para adelante y mi negocio sigue siendo próspero porque mi gente el que no se arriesga no triunfa y un poco que mucha gente le da depresión yo he tenido que operarme un poquito la depresión porque me he dado cuenta que esto de salir adelante y tener prosperidad lleva el riesgo el riesgo mi gente es un factor que no todo el mundo le gusta correr y por eso mi gente es que hay tanta gente que no han llegado a ser ricos y por eso hoy por hoy en el mundo entero solamente el 1% de la población ha llegado a tener prosperidad y tener bastante dinero y estoy seguro que mucha gente de los que están viendo este video en este momento como el comentario que le hice un video a esta persona que me hizo un comentario hay gente que son pobres por donde nacieron y eso no depende de ellos eso depende del país bla 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 a eso le dediqué un video completamente como explicándole que la mentalidad de quien te hace rico te hace pobre yo nací en uno de los países más pobres de América Latina donde mi gente ahí si no hay cabida para hacerse rico porque el que se hace rico en un par de días lo meten preso y el que es rico porque es político pues tiene que vivir casi que oculto porque no se supone que un comunista sea rico es normal que tiene que equivocarse yo he visto he leído libros de gente que son exitosas de donde cualquiera de ustedes quisieran estar como Tony Robbins lean un poco de Tony Robbins cuando yo leí que ese Tony Robbins una vez perdió no sé cuántos millones de dólares y casi que se quedó sin dinero es que toca equivocarse aprender por uno mismo para poder salir adelante y una de las cosas que he aprendido de los libros que dicen que nunca juegues con lo que necesites tu familia y gracias a Dios mi familia he creado bastante prosperidad y cada vez que voy a inventir cosas como esas que hice donde boté 120 mil dólares no tenía necesidades básicas en mi casa mi familia no prescindía de ese dinero para tener las comodidades básicas necesarias yo tuve que vivir como 7 meses rentado en una casa de una familia que tenía a una mujer con dos hijos y estuve pagándole creo que fueron 400 dólares mensuales por esa cantidad de meses porque sin embargo yo tenía dinero tenía un buen trabajo pero yo siempre he tratado de vivir humildemente con lo que me alcanza y no irme por arriba de las expectativas tenía un carro que con el primer dinerito que hice lo puse pago no fue así hasta que ya mejoré un poco que me fui para primer apartamento y después fui que me compré mi primera casa si tuve más miedo tuve oportunidad de comprarme dos, tres casas una casa todos los años tuve la oportunidad porque tenía el salario tenía todo lo único que no tenía era mentalidad financiera y no tenía el valor mi gente no tenía el valor eso fue lo que te puedo decir si no ya estuviera más cerca del billón es que no estaba preparado mentalmente esta es una fuente oficial que les hemos mostrado en muchas ocasiones aquí en los Estados Unidos de cómo ha subido desde 1963 los precios de las casas al contar los años miren lo que pasó en el 2007-2008 bajaron, bajaron y bueno volvieron a subir ese es el promedio o la media de casas vendidas en los Estados Unidos yo sé que por la inflación y por toda la cosa más que ahora está más inflado que nunca van a tener que subir a fuerza los precios de las casas es que eso siempre ha pasado y siempre va a pasar lo único que lo puede estar aguantando ahora de ser rico es primero educarse tiene que hacer una rutina hábito de lectura y de muchos sacrificios mi gente pero si se puede hacer nosotros los latinos tenemos un concepto de la riqueza muy malo yo tuve una cliente mi gente que le dije bueno usted quiere yo le puedo ayudar a comprar casa ¿cuánto tiempo ha ido arrestado? no como 30 años ha ido arrestado usted quiere realmente salir ahí usted puede salir adelante a este país yo prefiero ser pobre pero soy feliz mi gente eso no se lo creía ni ella misma tenía esa mujer como 70 años y tenía 3 trabajos de limpieza que Dios me la ayude pero la cosa mi gente no se trata de trabajar duro si usted solamente trabaja duro y no se educa en cómo salir adelante y no se quite el miedo de que yo soy pobre pero soy feliz esos son precisamente los tabús que tenemos los latinos de los cuales no salimos adelante pero más que nada el miedo porque si usted tiene miedo a dar un paso en adelante en lo que yo le puedo ayudar es en bienes y raíces es donde yo he podido salir adelante y bueno creo que usted también lo puede hacer porque no hay que ser ingeniero para hacer eso sigue habiendo videos como este gracias por escribir su comentario y gracias por darme un like si no me lo ha dado todavía está a tiempo muchísimas gracias si ya me dio ese like porque eso sí me va a ayudar a mí a que YouTube se dé cuenta que bueno hay gente que le gusta en este tipo de videos le va a poner este videito al frente a mucha gente que creen que lo que estoy diciendo tiene razón nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado dámese like que nos los merecemos chao chau 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 chau